Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación. Hoy os quiero hablar de un juego que os va a interesar a los amantes de los juegos modernos y clásicos del género de los First Person Shooters. Hoy os quiero hablar de Turbo Overkill, un videojuego muy frenético, un juego de disparos muy rápido, un videojuego que evoca a videojuegos clásicos del género, un videojuego que hace cosas muy modernas, un videojuego muy frenético y muy apto para todos los amantes de las luces de neón. Nos encontramos ante un videojuego que sé que a día de hoy hay muchas propuestas jugables similares y por eso hoy he querido hacer este vídeo sobre Turbo Overkill, para hablar de sus virtudes y de esas cuestiones que trae diferentes. No todos los días vais a poder jugar a un juego, a un shooter en primera persona, en el cual el protagonista tiene como pierna una motosierra mecánica, va a ir a toda pastilla acabando con muchísimos enemigos, toneladas de enemigos y todo ello aderezado con un montón de luces de neón y con una ambientación cyberpunk muy bien llevada a cabo. Así que vamos a hablar hoy de Turbo Overkill. El argumento de Turbo Overkill nos habla de Sim, una inteligencia artificial que ha conseguido el control de una gran ciudad conocida como Paradise. Nosotros encarnaremos a Ioni, un cazarrecompensas que quiere remendar su pasado en la ciudad y va a regresar a Paradise para luchar contra las hordas de esbirros de esta inteligencia artificial. Una de las claves de la jugabilidad de Turbo Overkill es el movimiento. Es más que llamativo cuando pegamos un vistazo a su gameplay, que estamos ante un first person shooter muy pero que muy rápido. Nos moveremos por los escenarios deslizándonos a toda velocidad, pero es que además tendremos un montón de mejoras disponibles que irán dándonos cada vez más velocidad, impulso e incluso maneras de desplazarnos. Por poneros un poco en situación, en un punto del juego encontramos unas botas magnéticas las cuales nos van a permitir desplazarnos también por ciertos tipos de pared. Con todo esto quiero que entendáis que la clave de la diversión que ofrece este juego es el frenetismo puro y la adrenalina que es capaz de transmitir al jugador en forma de velocidad. La otra parte importante de la jugabilidad evidentemente es el combate. Me ha gustado bastante, ya que hay un buen número de enemigos y diferentes formas de acabar con ellos. Tendremos diferentes armas, como la escopeta o el lanzallamas, y la peculiaridad de estas es que se pueden modificar mediante unas compras que hacemos en las tiendas que repartidas por los escenarios. Me ha gustado mucho también una opción que tenemos de lanzar misiles autodirigidos contra los enemigos. Esto va a aportar mucha variedad y el ir cambiando de armas, lanzando misiles y moviéndonos a toda pastilla me parece que completan una jugabilidad muy divertida. El plataformeo que tendremos que ir haciendo mientras eliminamos enemigos se siente muy intuitivo y el diseño de los niveles, con alguna excepción, ayuda a que todo se sienta rápido y fluido. Además, les ha quedado muy curiosa la manera en la que recuperamos vida, ya que tendremos que partir en cachitos a los enemigos haciendo uso de nuestra motosierra. ¿De qué me suena esto? Si tuviera que ponerle un pero a Turbo Overkill sería respecto a la dificultad. Jugándolo en modo normal, el título se siente relativamente asequible si estáis acostumbrados a manejar un FPS. Pero por el contrario, si le ponéis un nivel de dificultad más alto, esta dificultad aumenta de manera exagerada. Y no es porque los enemigos cambian sus patrones, sino porque les han subido la cantidad de daño que nos hacen de manera absurda. Esto hace que el juego se complique demasiado y que muramos en muchas ocasiones casi sin llegar a saber por qué. Considero que habría que trabajar un poquito más en estas dificultades para que sean más justas con el jugador. También les tengo que dar un pequeño tirón de orejas respecto al idioma, ya que no se encuentra traducido al español. Aún así, que esto no os reste interés sobre el producto, porque con un poco de conocimiento de inglés lo vais a disfrutar al 100%. Gráficamente estamos ante un programa que me ha resultado muy atractivo. La ambientación con ese estilo tan cyberpunk está muy lograda y hay un gran trabajo en los detalles que hacen que los entornos se sientan muy completos. El estilo artístico que evoca también a los first person shooters de antaño también está muy conseguido y aun estando completamente en 3D, por momentos podremos encontrarnos con algunos detallitos que nos harán sentir como en los juegos de antes. En términos generales, Turbo Overkill funciona muy bien en PC y no he tenido ninguna clase de problema en cuanto a los gráficos, así que me parece que en este apartado estamos ante un producto muy notable si os gustan este tipo de ambientaciones futuristas. Musicalmente estamos ante una auténtica bomba que le aporta muchísimo frenetismo a la jugabilidad. Escucharemos temas musicales muy modernos, con un toque de sintetizador que le sienta genial al juego. Bajo mi opinión, considero que la música de Turbo Overkill encaja a la perfección con toda esa acción que tiene el título y si no sería por el increíble trabajo que hay en cuanto a lo sonoro, todo se sentiría muy diferente. Tanto en lo visual como en lo sonoro, un gran trabajo digno de aplaudir. A modo de conclusión y con mi opinión personal, deciros que a mí en lo personal, Turbo Overkill me ha gustado. Tiene unas mecánicas jugables muy divertidas, muy sólidas, es un juego muy rápido, con una ambientación muy bien llevada a cabo y sí que es cierto que tiene algunos peros como ese pico de dificultad que a mí por lo menos me parece parte injusto con el jugador y eso para mí en lo personal nuevamente le resta rejugabilidad. Me imposibilita subirlo de nivel en cuanto a la dificultad, con lo cual el nivel al que juegas ya me resulta repetitivo, por lo tanto me parece un juego de un solo recorrido. Dicho esto, me parece que es algo que se puede solucionar perfectamente con un parche, no sé qué opinaréis vosotros, los que lo hayáis jugado, os quiero leer por aquí abajo en la caja de comentarios, al igual que también os quiero leer a los que estéis viendo el vídeo para que me dejéis vuestras opiniones, vuestras sugerencias, qué os ha parecido el juego, me sugiráis juegos a futuro para que traigan vídeos dedicados al canal y bueno, pues en definitiva que hablemos un poquito y sigamos creando comunidad. Con esto me quiero despedir por aquí arriba, dejándoos las redes sociales, tenéis mi cuenta de Twitter, donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego, tenéis mi cuenta de Instagram, donde vais viendo cosas que llegan a mi colección y ese grupo de Telegram, donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo directamente y para hablar también con otros miembros de la comunidad. Nada más, gracias por dar al like, por compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Hasta la próxima, bye bye.